Para finalizar y en información lamentable, el gobierno de Japón confirmó que volverá a cazar ballenas con fines comerciales, pues en julio dejará de formar parte de la Comisión Ballenera Internacional. Decenas de organizaciones ambientalistas le dieron al país asiático reconsiderar la medida. Hasta ahora y desde los años 80, Japón solo cazaba ballenas con fines científicos. Será la excusa legal para saltarse la moratoria que prohíbe su caza comercial, pero a partir de julio de 2019 volverá a cazarlas para consumo humano. La caza solo la haremos en nuestras aguas territoriales y dentro de nuestra zona económica exclusiva. No cazaremos ballenas ni en la Antártida ni en ninguna otra parte del hemisferio sur, ha dicho hoy el ministro portavoz del gobierno. Japón propuso en septiembre a la Comisión Ballenera Internacional crear un comité de caza sostenible, pero la idea fue rechazada por mayoría, razón por la que ahora abandona este organismo al que pertenecía desde 1951. La decisión de Japón significa que rechaza el derecho internacional y lo que hará será piratear la caza de ballenas, asegura la responsable en Australia de Human Society. Japón se unirá así a Islandia y Noruega que también cazan cetáceos en sus aguas territoriales. No necesariamente tenemos que comer carne de ballena, dicen algunos compradores en este mercado de Tokio. En Japón hoy consumen apenas un 3% de la carne de ballena que comían hace 60 años.